¿Cómo estás, tío? ¡Madre mía! Y a la noche seguro que hace golo-golo en casa. ¡El golo-golo! ¡Ay, qué asco! ¿El golo-golo o no? ¿Nunca has probado? Es una forma de decir, hacer el amor, claro, ¿no? O sea, el golo-golo. ¡Hala, hago golo-golo! Yo en mi casa no hago deporte, hago el golo-golo. ¿Sabéis? No es verdad. ¿O no? ¿Quién no ha hecho el golo-golo? Primero debe despejar el campo, si hay campo. Porque a veces está el Amazonas, a veces está... Depende de qué campo, ¿vale? Primero, primero es eso. O sea, averiguar dónde está la zona. Y cuando tienes el punto, el punto encontrado, el punto del secreto de que se llama... Ya sabéis todos, CLI, T-O-R-I-S, ¿vale? Sergi va a salir de aquí muy documentado, ¿eh? Mira cómo se ríe este chico. Me parto. ¿Tú qué haces? ¿El golo-golo o no? Yo no, yo no hago nada. Yo hago trampa, trampa, trampa. ¿Cómo le llamas tú a eso, hombre? ¿Cómo le vas a decir a una tía? Vamos a tal. Es que no se lo llevó antes. ¿En gana como se dice en gana? ¿En senegales? Sí, en senegal. Pues catante. ¿Y tú, Marian? Yo no lo llamo. Yo no hago nada. Mamá, yo no hago nada. La Virgen María Santísima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Gracias.